¡Hey! 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 ¡Tres, dos, uno! Todo el mundo sabe lo perro que sos. Todo el mundo sabe lo perro que sos. Y yo soy el horno favorito de Hitler. ¡Yu-hu, negro! ¡Estoy listo para vos! ¡Vamos! Tu grupo de amiguitos son unos tontitos que están en la miseria. Aunque por tu color de piel ¡No eres la mafia de Madrid! ¡Eres la mafia de Nigeria! ¡A mí no me jodes! O sea, yo sinceramente, voy a ser muy sincera, ese negro a mí no me representa. Lo siento. No me representa. O sea, ¿cómo puta mierda quieres que se defienda? Tío, le han follado por todas partes. O sea, por toro, por el culo, por el agujero de la polla, por todos lados, tío. Aún no me la he sacado y ya estoy diciendo que me ama. Bueno, da igual. Escúchame. Escúchame, Ray-Ban. Joder. Esta vez he dado al póster. Ya. Tienes que levantarte cuando te caes, ¿entiendes? Y yo agradezco a todas las personas que me han intentado poner zancadillas o destruirme. Porque gracias a ellos, ahora soy quien soy. Y les aprecio tanto como a las personas que me han llevado con su amor a donde estoy. ¿Entiendes, Dría? Todo forma parte de la tragedia humana. Y vivo en un país libre y quiero que siga siendo así. Y si, por culpa de la libertad, alguien tiene que soportar esa mierda, ¡que se joda! ¿Y quién castiga? ¿Y quién nos va a castigar? ¡El político que nos está robando! ¡Ese que nos va a meter en esos campos de exterminio, tío! Es que, por Dios, que la naturaleza humana es despreciable. Que el ser humano tiene partes negativas. Pero también tenemos luz. Dale, experto manipulador, dale caña. Vas a empezar atacando personalmente. Yo cuando grito o insulto, lo que hago es desmontar tus putos argumentos de mierda. ¿Entiendes, tío? Así que no me vengas atacando personalmente, tío. Como ahora. Al toro, si no le dejas encerrado a oscuras y no ha habido tortura previa, el toro no ataca. ¿Sabes dónde encierran a los toros en lugares oscuros? Sí. En los putos mataderos donde los hacinan como en campos de concentración para que tú te comas tus hamburguesas. ¡Tú comes hamburguesas, Dría! Dímelo, dímelo, Dría. Tú vas a Burger King. ¿Cómo vais a creer a un hombre que oculta su falsedad? Tras unas gafas que no se quita. Vamos allá. La prueba de que es un mentiroso es que jamás, jamás deja ver sus ojos. Yo hablo claro, a mí ya podéis ver lo que digo realmente. La prueba de que es un hipócrita es que ya me ha visto los ojos. Como saben que son preciosos, Dios miente diciendo que, en fin, podemos continuar. Gracias, gracias, Dría, brother. Animales hacinados para después matarlos y venderlos como proteína animal a nuestra especie. Vale, perfecto. Un momento, un momento, un momento, para, para un segundo, solo una cosa. Yo también, dos. No toques mi golpeador de manos. Ya, contento. Vale, vamos ya. ¿Qué has comido? En los toros Ray-Ban un toro puede matar al puto verdugo, puede matar al puto humano y no van a llegar unos malditos médicos, ni banderilleros de mierda, ni sufrimiento animal. O lo matas o te mata. Y es una lucha legendaria y gloriosa. O sea... El hombre contra la bestia. El hombre contra la bestia. ¿Os habéis dado cuenta? Está zumbado de la puta cabeza. O sea, quiere coger a un animal que es herbívoro. El Triceratops también era un puto herbívoro, tío. Y te ensartaba y te machacaba. Y te pensabas que Ray-Ban es un humano y un elefante, y un elefante es un herbívoro y te machaca. Y viene corriendo hacia ti y te machaca, tío. Ya, pero... No me vengas con que es herbívoro. Escucha, coño. No puede ser equilibrado desde el momento en el que el torero entra voluntariamente a la plaza, pero al toro le llevas. Y el toro del matadero está voluntariamente para que te lo metan en el maldito stick house, que te encanta el agro y te lo comes. Joder, con placer. ¿Qué coño tiene que ver? Que tú quieres ser bien de costado. Es que está loco. Este hombre está como una puta cabra. Este hombre quiere coger a los toros, meterlos en los mataderos donde ya están las vacas y el resto de animales, y quitarles la oportunidad al toro de matar a uno de sus verdugos. En los toros Ray-Ban la sangre humana corre un día sí y otro no, ¿entiendes? ¿Habéis visto? En tu abolición lo único que corre es la sangre de toro. Así que, menuda vergüenza de defensa estás realizando, ¿vale? Tú eres un hipócrita porque quieres esconder la mierda debajo de la alfombra, tío. Y la realidad es mucho más que eso. Se está quedando a gusto esta vez. Si dos hombres quisieran coger un cuchillo voluntariamente y enfrentarse, yo no pondría objeción. El problema es que el toro no va voluntariamente ahí. El problema es que el toro tampoco va voluntariamente a tu hamburguesa. Es que no va voluntariamente a tu hamburguesa. ¡No me cortes! Vamos a ver. Vamos a ver. Escúchame, Rayo. Qué mierda de eructo, ¿vale? A lo que íbamos, joder. Es desesperante este chaval. Venga, dale. A ver. Vamos a ir por partes, a ver. Yo digo que el hombre tiene que comer como tiene que comer cualquier otro ser vivo. Y que no hay que torturar al animal. Ya sé por dónde iba, coño, que casi pierdo el hilo. Bien, a lo que íbamos. Ya me he acordado. Te vas a cagar, cabrón. Te vas a cagar. Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. El puto toro. El puto toro. Mira, yo... Cuando entra en la plaza... Cuando entra en la plaza... No, 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 no. Yo en el anterior debate traje papeles. El papel se lo acaba de comer. Esto es terreno filosófico. Esto es terreno filosófico, señores. El puto toro no es consciente de que está vivo. El torero sí sabe que va a morir, ¿vale? Así que en el formato de toros Ray-Ban, incluso tiene más mérito ser humano. Porque el humano sabe que va a perder a su familia. Y no van a venir los médicos a salvarle. Y no hay banderillas y no hay capotes. Un hombre, una espada y una bestia. Eso es un espectáculo legendario. Yo con lo que estamos hablando. Pero tiene huevos en la nevera. Sí. Un momento. Y dejo a solalones. Escúchame, os dejo. Sí, bueno. Que presume. Voy a mirar que si tiene huevos en la nevera, ¿vale? Un momento. ¿Vas a volver y me vas a tirar un huevo en la cara? No. Pues sería un pedazo show. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Los huevos qué son? ¿Para lanzarlos? No. Te lo digo porque no son huevos... O sea, no son naturales. Están hechos en uno de esos gallineros donde están todas las gallinas juntas. Exacto. Que es como un campo de exterminio. Y a mí eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que tú vengas, es que tú vengas. ¿Cómo me va a perecer mal si es la fuente de vida de nuestra especie? Y lo he dicho hace un minuto, tío. Escúchame, pero ya... Mirad. Si acabas de decir que... Esto me da la razón, esto me da la razón, Ria. Entonces, tú tienes esto en tu negro y te lo comes con gusto, cabrón. Te encanta comer huevos. Joder. ¿A quién te gustan los huevos? Aquí. Y a quién no. Y a quién no. A ver, ya podemos pasar de tu mundo hipotético en un terreno, en un universo paralelo donde existen los toros Rival. Yo traigo una solución. Yo ya vas a traer una solución. Es un videojuego desequilibrado ahora mismo. Ahí mismo está descompensado, tío. Ahora mismo los toros son como un videojuego que está descompensado, tío. Es como cuando hay un arma que es demasiado poderosa y se espera, Iván, que me escuches. Que si te importa pasar de tu universo paralelo al mundo real, donde tú no eres un empresario que fabrica un nuevo juego con los toros, te importa volver a la puta realidad. Los toros Rival son... Que no existen los toros Rival, no existen los Pikachu Rosas, no existen los Pikachu Rosas, no existen Ray-Bans y las gafas, no existen, son cosas... Bueno, pues... ¿Odias esos campos de exterminio en tu cabeza, no? No, Driak, no. No, te encantan. Pero en tu mundo sí que son campos de exterminio, porque el maltrato animal... Oh, no puede ser. Oh my God. ¿Entiendes, Driak? Tío, un puto toro no se despierta por las mañanas diciendo soy un toro, tío, no tiene consciencia. Deja de reírte para interrumpirme, por favor. Es decir, la consciencia humana se basa en saber que estás vivo y en pensar, en preguntarte cosas y el toro no lo hace, ¿entiendes? Así que, por favor, no me digas que están perdiendo lo mismo, tronco. Sobre todo cuando eres un hipócrita que siempre se va a Burger King, macho, ya que encima me jode, tío. Porque esto me lo está diciendo un vegano, pues todavía, pero me lo está diciendo un pibe que consume, por lo menos de media, 100 kilos de carne animal al año. Y no es la carne de una sola vaca. Son 100 kilos de carne a partir de un montón de animales asesinados para que tú puedas estar vivo. Pero yo estoy de acuerdo con eso, eres tú el que entra en conflicto consigo mismo, con el puto mundo, con la naturaleza, con la cultura, etc. Los toros Ray-Ban, equilibrar el juego, pero no abolición, eso es estúpido y fascista, que es lo que a ti te mola. Ray-Ban, hoy a las 12 y media me he comido un bocata de panceta y ahora a las 9 me he comido un bocata de salchichón y me la sopla. Y yo a las 8 y media me estoy comiendo un triac. No te lo creas, ni... Bueno, ¿sabes lo que te estás comiendo en el triac? No digas por dónde empecé, no digas por dónde empecé. Va... Así, así de grande. Aún no me la he sacado y ya estoy diciendo que me ama. Bueno, da igual. Escúchame. Escúchame, Ray-Ban. Joder. Esta vez he dado al póster. Ya. No, 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 me vas a dejar. ¡Esto es el primer mundo! O, ¿no habéis visto a vuestras amigas nunca diciendo Eres una zorra, eres una puta, guarra, guarra... Ellas son las primeras en llamarse puta. Que me viene a contar este hombre del lenguaje. Gracias a todos los genios que inventaron el castellano, que es el lenguaje más completo y os lo digo como poeta y creador de canciones. Y si no, escucháis la guitarra triste, que es la puta polla. Que bonita manera de publicitarlo. Más bonita es la canción. Vuelvo a mencionar a mi familia. Me convierto en Pablo Escobar Gaviria. Ya lo sabes que el puto Ray-Ban a ti te detona. Tú no eres Pablo Emilio Escobar Gaviria. Eres Pablito el de la Escoba. Ya. Ya. Eres la oveja de este rebaño. Sabes que este te destroza. Pablito con tu cráneo, pasa la mopa. Yo cojo el puto cráneo de tu abuela, me limpio el culo y me cabe entre las nalgas, me tiro un pedo fuerte de mierda y sale disparada esa guarra. No, tío, esto no es normal, tío. No, esta puta mierda.